Póngelo, póngelo Póngelo, póngelo Póngelo, póngelo Póngelo, póngelo No dejarán sus creedores que la estamos haciendo rico Y se encuentro No dejarán tener marquillo alto Solo siete Renegamos Salida Anda Marquillo Lo ejercicio de la vez Oh, no, no, no Baila, baila Lo que rico suena Vamos misے Dixé Quien se ha hecho medazos con Guerrero Vámonos Y bueno, un amor será ¿Dónde estamos los niños de Quisa Pincha? Se va, se va, se va No me voy 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 Se va, se va, se fue Y yo quiero que le voy a hacer Y me lo siento que para este En una noche Todo está la penada más sexy y sensual La chamaca más elónica Alida Y los que estamos vacinados por cervezas Por cada cerveza Mira la cerveza que estamos pintando A ver, alida la escada O la cerveza Eso Eso Y los que estamos viviendo Y los que estamos viviendo Y los que estamos viviendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están las casas sienas? Por favor, arriba, mujer Canta fiera Canta fiera A mí no me danza nunca 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 A mí no me danza nunca